Junto al señor Nicolás Pudú, reciente designado como presidente de la Asociación Amigos del Hospital Vicente Agüero, que comienza una nueva campaña para captar nuevos socios. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, le quiero decir a todos los amigos de la ciudad, de las tres ciudades que nos componen a esta comunidad, que hemos hecho un feliz trato con la cooperativa de servicios públicos y va a llegar en la boleta de este mes, que se reparte la boleta de energía, le va a llegar a cada titular una nota nuestra de la Asociación de Amigos del Hospital Vicente Agüero pidiéndole la colaboración nada más que dos pesos por mes. Esta nota lleva un troquel al pie de la misma que tiene que ser depositado en una urna que eso significa que está conforme el titular de la boleta de que se deposite, o mejor dicho, que la cooperativa en el próximo periodo le cobre los dos pesos. Es todo lo que pedimos para poder... creemos que con eso se va a manejar muy bien, va a ser masivo, tiene forma cooperativa, es solidario y no tiene... es decir, es el único costo, esto quiero reafirmar, que va a ser el único aporte que le vamos a pedir a la gente y porque esta nueva comisión ha visto las cosas que tiene que haber transparencia, que tiene que haber efectividad, que tiene que ser bien usado el gasto, digamos el aporte y la gente va a tener, cada vez que haya oportunidad, por ejemplo bimensual o trimestralmente, va a tener el informe nuestro de lo que se ha hecho con su aporte. En este caso, la gente que pueda o que quiera adherirse, lo va a poder hacer durante todo el año, va a ser una campaña permanente. Justamente, va a ser una campaña permanente y vamos a poner en lugares públicos, ya le vamos a avisar, donde va a haber troqueles para dar el conforme, porque va a haber urnas. En los lugares de pago, donde vayan cooperativa, bancos, rapipago, etc., va a haber urnas de la asociación nuestra, de la asociación del hospital, para que depositen el troquel, no otra cosa. No tienen que poner dinero. El troquel que dice, firmo conforme el aporte de dos pesos al hospital Vicente Agüero, y el número de socio y la firma del titular. Es todo lo que necesitamos. Entonces, la cooperativa le va a descontar, en la boleta que va a ser en agosto, le va a descontar dos pesos por mes. Es todo el aporte y es toda la molestia que le vamos a ocasionar a cada titular de la boleta de energía. De todas maneras, le pedimos, sabemos que dos pesos a lo mejor le quitamos la posibilidad de una llama telefónica, pero es eso nada más. Le pedimos, por favor, vamos a tener permanente contacto con la comunidad para informarle qué se ha hecho.